tú lo destruiste es tú le dice si le tenía que haber puesto defensa a ti vamos a arriesgar tanto así no se arriesguen jóvenes hay años miembros de los dragón dinos de acá ese dragón que descansa en el niño que no le preocuparía si amigos me preocupa hola amigos sean bienvenidos a la parte número 20 de la semilla de crono cross estamos felices y contentos y aquí está hablando un ser que como siempre presentándose ya porque estamos alegres porque terminamos una de las partes difíciles de que no creo demasiado ya en el otro capítulo nos esmeramos por los dragones dragoncito dragoncito que no va a ser tan difícil verdad amigo depende de la maita quién es ahorita ya vamos a seguir entonces tú y un soldado de porre está contigo dice bueno en ese caso no podemos hacer nada esperado ahí mismo abriré la puerta es para tenemos una una suite privada para para pasar el rato y como javi dale pasar va a entrar vaya vamos a entrar este estilo este es una variedad secreta que somos la derecha a quien te gusta que te atrape el musculoso así que ustedes son los que vienen a invadir mi guarida y se ha pasado tiempo links quizás algo como vas a hacer este cerdo de porre va contigo dice si estás aquí es que debe ser uno de los nuestros tú presta atención a lo que tenemos que decir después de haber luchado entre entramos también en bastión dragones vaya ahí va ahí va ahí va a la historia voy a marginar de la destrucción y ahí está en general dice tú eres yo conquistaré el mundo pues ha desaparecido dios que ha pasado aquí que ha pasado general está bien sobrevive no no que pasmado de general dios ayúdenlo va ahí está quien le habrá hecho esto al general jóvenes tienes que hacer un poco más enojado tienes que esto así que no lo puedo creer por otra mentira está casi de qué está pasando está pelado oh qué son estos fragmentos deja eso ahora tenemos que detener la hemorragia dice no va a morir nuestro general mar si recoge tú los fragmentos juntos nosotros llevamos a generar a la guarida del ermitaño para su recuperación él consiguió salir con vida pero aún necesitamos reposo no necesita y no lo pueden abandonar la mansión por mucho tiempo por eso volvimos dejando a mar si el cuidado del general para el ejército de porra ha tomado el control de termina jóvenes ahí está maldición que deshonra no huyaba todo lo que tiene que pasar malditos sean los deportes por qué los habrán por qué lo habrán hecho dice yo también pongo en duda a sus métodos militares por eso estoy de acuerdo con el señor lynch vaya está de acuerdo entonces no te metas en mi camino tío sabemos lo que sucedió el general balbucea mientras duerme huy lynch está detrás de esto correcto aquí está ese bastardo no va a salirse con la suya no va a salirse tenemos pruebas suficientes en su contra tenemos que hacer algo al respecto pero lo primero debemos rescatar a la dama riddle por supuesto esta persona está presionada en la mansión que ha sido convertida en el cuartel general de operaciones del ejército de porres con tu uniforme podrías entrar sin ser detectado no una monos fuerzas esta vez vaya dice aún es demasiado tarde para ir tras él dice vaya y uno debe quedarse para recopilar información el otro entrará a la mansión nos reunimos luego vaya de acuerdo los fragmentos desde el suelo deben proceder de la lágrima de dragón y hemos juntado tantos como unos como como fue posible pero no son de utilidad puedes quedarte lo dice gracias 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 las lágrimas de odio y aquí en la cars adiós 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 que él tiene que investigar joven hoy va entonces en la portada sería carso porque supongo que lo vas a querer llevar va solo solo me utilizaron dice que dice eso solo me utilizaron conmigo porque es verdad solo para eso lo ocupamos por eso era el que tenía más resistencia si tenía que ser para eso es que que no se queden solo haciendo nada iba ahí están haciendo nada bueno unos hijos están en mente a huevo es que algunos no son muy muy útiles bueno vamos a equipar al joven entonces primero vamos a la charla a la charla ah huevo es cierto a si es cierto tenés razón a la charla oh traeme a ese tal sergi tan pronto como encontréis vaya hijo de perra el hombre detrás de ti es carse un deva de los dragotinos de acacia señor linds estaba estabas a punto de detenerle señor ahí está ahí está viendo tú eres tú qué está pasando qué pasa digamos que soy otro tú y será mejor que por el momento lo quejemos así o sea que no diga nada discúlpame por decir esto pero parece que ambos necesitamos crear nuestras ideas entendemos bien si nos quedamos en un mismo lugar silencio vaya está silencio así general comandante norris hay un mensaje urgente del cuartel general dice el soldado bueno qué pasa un señor es un mensaje secreto de nivel 2 wow adelante no hagas caso este hombre es de los nuestros vaya sí señor grovik acaba de llegar a la mansión él está programado para ir siempre por delante entiendo volveré enseguida sí señor mi jefe en caballos perdónenme pero he de volver a la mansión inmediatamente por favor venga a la mansión un poco más tarde ahorita ahí discutiremos esto más detenidamente ahorita vamos a hablar imagínate él le hubiera revelado mira vas a tener cáncer en un futuro como el doble bueno es hora de modificar vamos a modificar otro personaje es hora de quitarle todo vamos a dejar esto porque va a estar bueno que estemos quitando de todo así supervisando los elementos te falta el equipo adiós 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 amigo se despide el equipamiento sí señor para abajo estaba no importa y lo que está la magia joven sí la magia eso y todo le da mira viste todo le daba defensa tiene bueno si la defensa está buena 41 de defensa la defensa mágica también está normal digamos así pero mira si hay otra cosa mira lo que te dice protección contra el ataque comenzar a aumentar poder del ataque fue la gran pucha por eso el otro anillo mágico dale si quieres por mí está bien que le suba la magia pero hoy vea si hay otra cosa el golpe mira 80 y el golpe también me da 83 por ciento tenía ya le sube la magia groby que va a ser más ataque físico va de todas y combinado a combinaciones va a hacerlo y quien tiene el bolso de la que lo tiene el bolso usurero no no ya no ya no lo hemos puesto creo que lo hemos quitado todo eso que no tiene que no tiene que es que no se lo quitamos la irene a huevo y lo tiene mira lo siento pero no porque tenemos equipos la baja desnudar por esta maeta ahí está bien así que yo quiero que los pistos colgantes está bueno entonces vamos a hacernos millonarios quién quiere ser millonario bueno eso es eso lo voy a volver a repetir sirve para ganar un poco más de dinero cuando terminamos una batalla vamos el equipo así cierto adiós gracias por tu apoyo en los capítulos anteriores fue bastante bastante nos ayudaste bastante si os agradecemos bastante así que gracias cegadora gracias y muy bien plato aéreo rayo aéreo sanar y recuerden que digamos que ya no tengan espacio para algún elemento no lo pongan abajo digamos de 5 es de 5 4 es de 4 5 y lo quiero poner en el 3 no porque le va a ser menos uno y eso es un poquito hagan lo más uno hago lo normal para que tenga un poco más de beneficio en cada elemento si es más recomendable porque menos uno mi casi no hay nunca me ha gustado poner menos uno yo lo por llenando ajá por llenar pero yo digo poderes que sean elementos que sean buenos buenísimos y que le pongo no le vas a poner sanar todos y revive que no tiene el revive ya lo pusiste mira si está en la parte de la parte de abajo yo creo que baja y baja por ahí ya de estar pone cura voz yo veo que sólo poder estar poniendo que hermoso está esa luz sagrada adiós jugar a la bulla de eso no va a servir para que curados eso esa bala si hay está revivir legítimos vive magnífico muy bien sabía que no haya puesto a elevamiento no había puesto es cierto no queda uno que va a ser electro rayo creo que vas a poner porque le quería poner la papa pero tendría que quitarle tendría que quitar uno de estos ajá es cierto no está bueno está bueno eso está bueno muy buenos tíos este entiende a tiene muy uy que le va a poner ahí free for ya tiene y tiene más única no pero no y ponerle algo que le pueda doler a groby y ponerle el ojo ni la y no le puedes poner aquí se llama luz sagrada por cierto es que el inglés ya la costumbre si vaya de mató cuando querés mató crees que le arda bueno pues vámonos ya para viper mano así es cierto ahora nos toca quiero ver dónde queda en el de este glen en glen falta así me puede que el control a veces me pone loco es que el emulador por cierto no es que sea el control por sí bueno pues así en marcha para interpretar mansión viper mansión viper bien raro se escucha mansión viper va vos crees que dicen los guardias guardias señor lynx por favor prosiga gracias pase usted mi señor mira abrieron la serpiente bien asado nos dejaron pasar como por acuérdate que tenemos el cuerpo de aquel va y ser que está ahí ser que está haciendo de la suya pues sí y uno aquí que dice el joven señor lynx por favor prosiga gracias muchas gracias van a tener su mesada van a tener bono extra para su pago no va a tener a guinaldo doble oficial de porre eres de esta duda y quiénes son esos oficial de porre no oficial porque digo eso es que la costumbre no ver una foto voy a preguntándolo una vez más que ocurrió en bastio dragón ya dónde está el general viper dime dónde está la flamelada dónde está no lo sé dice y aunque lo supiera más te lo diría maldita sea niña está lo vas a pagar escúchame ahorita saben qué problemas se ha metido a y nada le dijo por favor oficial esta mujer no ha hecho nada malo vaya está defendiendo es una prisionera del ejército de porre y no pienso dejar de interrogarla quiero que se equivoca oficial seguro que hay una manera de hacer mejor las cosas debería ser más paciente y ah cállate norris no tengo tiempo de escuchar cómo debe hacer mi trabajo ah bien señorita la llevaremos abajo al sótano ahí la vamos a tener encerrada no por favor norris cállate no quiero que vuelvas a opinar sobre este asunto no te entrometas por favor vaya llévesela sí señor vaya chingada madre bueno aquí va a esto después allá abajo primero con este mage o con el otro magera con el otro magera primero creo que vamos primero arriba ajá me decepcionas vuelve a tu habitación y quédate ahí amigo no te escucho por favor espere piensa lo que está haciendo no hay otra solución no hablará contigo solo le interesa combatir dice no puede ser no puede ser es del laboratorio así es este es el robot asesino grovik wiii así grovik solo acepta órdenes de aquellos que son fuertes wiii la va que como tipo robótico tiene que ser va va algo así es un androide jajaja otro soldado que no escucha retírate pero como lo tratan androide aquí va o porque lo tratan así porque le gusta ser tratado así llama al cocinero infernal dice si señor que quieren con como se llama corcha o osa o cocha o cocha o cocha algo así creo que bueno pues aquí que onda mmm creo que vamos a tener que irnos por la izquierda no acuérdate tener cuidado vamos a investigar un poco la mansión quiero abrir seguro no creo que no se puede abrir ah está cerrado tío está cerrado pero esa esta no mhm donde esta el compadre compadre ahi esta el compadre regañado compadre ay señor señor lynch disculpe estas penosas condiciones por favor vaya mmm señor me tiene preocupado desde que nos vimos en termina tiene un semblante distinto del que recordamos ay ay ya te conozco esperante este hombre no es lynch uy a como un diferenciamos vos que este es aquí y el otro para eso ya ay mira pues posiblemente es la para se le parezca se le parezca pero si el pinche es el de serie es cierto señor lynch que pudo ocurrir ay ahí va la historia ya paso la historia y asi fue lo que paso oh no me doyó la cabeza entiendo asi que el serje que lidera las tropas rebeldes es el verdadero lynch ahora todo empieza a tener sentido siempre estuvimos equivocados nunca debimos habernos aliado con lynch ya ves que es lo que os trae por aqui riddle donde esta la dama riddle por ahi entreguenla ahora si lo ponéis un dedo encima morirán muy gris loco tranquilo asi me hacen estas aqui para rescatarla entendido me gustaria ayudar riddle deberia estar en la prisión del sótano por favor toma esto gracias te lo agradezco llave de prisión hay un sistema de acueductos bajo la prisión deberiais ser capaces de ir infiltrados en la prisión por alli usar la trampilla usar la trampilla de abajo okis los acueductos estan repletos de monstruos de monstruos permanecer alerta tengo entendido que uno de ellos es muy peligroso estaré en el vestibulo de la primera planta búscame alli despues de haber rescatado a riddle mira mira ya te imaginaras que dicen me voy a unir a ustedes uuuu chicas no no rimo ya imagino eso va ahi esta mira hola horcha es la hora que pacha de que estas hablando ya sabes esto que haces un invitado te esta esperando en el sótano amigo uuuu uuuu para es raro lo que le puso va no la tintineo la campana bien feo va bien raro ajá pues si bien osea bien feo el modo que lo puso a el para bien cuidado con las lamparitas vale y aqui ya no ah huevo huevo buena 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 edwin buena edwin brandon mejor dicho uuuu si me acuerdo de este cierto mira esto esto me da risa como camino no se porque ay que ha buscado un pingüino ajá ajá cabal así asi lo pego yo y lo pego así las corrientes es demasiado fuerte es demasiado fuerte deberiamos poder detenerla desde alguna otra parte vaya ya ya lo tenemos claro ya eso ya ya pero ahi esta primero primero eh cabal eso ya lo habiamos puesto va no este es otra cosa crees no habitaban no se va si voy a asustar que hay un equipo ah ya 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 después voy a traer el cobre exacto muy bueno tío vaya 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 deje mi cobrecito ve eso gracias para que caiga si cayó ahi esta ahi va 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 como un tonto ahi esta la primera pelea vamos a pelear con estos pingüinos no queria pelear pero bueno pues y que son vos ni se que son realmente a ver bien raros mira pues si ya quiero ver es raro huya ahi a ver cae mal sabes parecen patricios si patricios estrellas ahi ah los patricios estrellas uy que te bajo la evasion te bajo cambio azul si para que vea algo amarillo carajo tio y que se cree esos tipos se creen que quieren esto oh buena ya hay un solo a los otros un solo muy bueno tio mientras mientras tenga para que le peguen a los otros es mejor no pues si es como que te venga el luminario joven ajá era genial hacer eso cada dato pude se aguanta mo si se aguanta mucho la balaciada tio la balaciada la balaciada ya te vas no aguanto la lentitud gracias si gracias no le pegue ah bueno es poquito estos no son la comparacion como estamos ahorita mira ahora lo fijate ah me cayo mal jajaja ahora lo fijate lins con cuanto tiene el 297 y el tema mas de 300 si es que este lins va todo pollito pero que culpa oh po no tenes la culpa y aguantó el ingeniero y se ha puesto débil el carcel hachero un hachero un monta puerco hoy sí pereció y no sé por qué pero cars siempre se mira como que estaba herido va como le hace así y así está no es por la historia que tuvo sí pero es que bien bien feo a comer para que por la historia pobrecito hay después más adelante más adelante más adelante estos pequeños pues le va incluido bueno gracias a la piedra hasta el otro barril y todo es el que faltaba creo que vas a pelear con ese tipo y se topa en el barril gran error del juego sería y eso qué pasó voy a rescatar entonces a la izquierda o te vas a ir de un solo ahí al cofre que está ahí y faltó también o cuando vayamos allá qué decís uy uy no voy a ir a dar governor no 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 estamos que estamos bien agarrar vete a ver ahí está aquí yendo de los pingüinos Vaya, ahí te dio chance Ya me acordé que ahorita Aquí ibas a jalar el volado Ajá, ajá Tienes razón, es cierto, es cierto Fíjate que me acordé No sé, me había olvidado esta parte Tienes razón Hoy ya vamos a poder pasar Pues sí, porque más adelante lo demás Vamos a entrar el deje volado Ven y vos, ¿qué haces aquí? Vaya, para allá, pingüino Ya puse para mí el semaje No, abajo, abajo Si quieren ustedes peleen No hay ningún problema Si quieren más dinero Dinero, dinero, dinero Y te consume el dinero Y bueno, ya estamos de regreso Después de una dura batalla Que tuvimos con esos malditos Pero mira que pi... Pero, es que mira, peleamos contra 4 Y 700 que no Y peleamos con una miniatura Tres minutos Y sabes que es lo peor Que tenemos el amuleto Ese es lo peor todavía Estos salieron más tacaños Estos salieron más tacaños Que a saber qué ¿Dónde tenemos? No puedo creer que nos hayan dado Tampoco Que hijo de puya Maldito Por esa razón mejor Ni peleen con esos ingendros Nada te dan No te digo Fue yo feliz Que han ganado unos 2.000 Aunque sí Sí, unos 2.000 Y coma los 700 Para el mundo ¿Qué más? Vaya Está bueno Ahora ya puedo No puedo todavía construirlo No porque Me hubiera llegado Vaya pues vamos Ya llegamos a la prisión Ahí están los desgraciados No puedo hacer nada Abajo investigación señor Lo siento señor links Pero no puedo dejarte pasar Ni a usted Dice Vámonos otra vez Ah ¿Quieres que te despida? Le voy a decir Por aquí ahora Sí yo creo que por ahí era ¿Vale? Sí por aquí Uy cuidadito Las lamparitas Bueno ahí sí Ya podemos Ya podemos ir por ahí Ya que ya bajamos Ya hicimos la palanca Para que no No nos Uy Para que pudiéramos pasar En esta parte Ya que por la corriente No podemos Se iba a la otra Ya vamos a hacer eso Después Ahí va el pingüino Ya te va a sorprender Fíjate Ya te va a sorprender Y lo he hecho Ajá ¿A dónde vas? Venga aquí lo joven Ajá ¿Dónde vas? Por ahí De basura Ahorita estamos corrompidos Todavía con el dinero Es que ya he visto Ay vos Caí mal Que ver que era aquí Para que era Ahí está la palanquita Gracias Gracias Arigatou gozaimasu Es por acá Esta canción Toda deprimente Ahí está la otra Y después vamos Hacia el otro lado También va Ahí está Ahí está Ajá Aquí ¿Qué otras bestias Salen aquí? No me acuerdo ¿Qué monstruos salen? Pero salen unos Unas arañas No son No me acuerdo No No las arañas Son de allá De la isla de dragón Diagua Ya Sí, sí, sí Uy yo dije Voy a avanzar Uy, uy Ya no te dejan pasar Estos mages Porque de todas formas No vale la pena Pelear con estos desgraciados No, no vale No Creo que tenemos que ir Allá Ajá Uy, uy Cuidado 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 Andate ahí Sí Ajá Ahí cabal Cuidado 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 Ah, cierto 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 Estamos haciendo mal Ahí Es que como eso Es que estos Están estorbando Los pingüinos Los pingüinos Chucos Viene otra vez Detrás de mí No vale Ni vale Ni vale la pena Pelear con esos Ingenieros Malditos No Ahí está Ah, no, no, no Mirá el cofre Cofrejito Que nos va a dar el cofrecito Agilidad Ah, bueno A veces lo ponía yo Cuando jugaba Yo nunca Solo por joder Lo ponía A veces A mí lo que me gusta Son los que te suben Defensa mágica Y defensa String Creo que String Y el otro Mid defensa Creo que se llama En inglés Ajá Abrirla Ahí está Bueno Y están curados Vos los curaste Después de la pelea O sea Sí, sí, sí Cápsula Le echaste Sí Mirá Lo que casi todas las personas odiamos Las cucarachas Y qué crees que es un insecto Como una mosca Pero te bestre Mirá pues Mirá pues Como que es mosca Mira ahí están los hijitos Bien asquerosos Se ve eso A los hijos Arriba Y me va Como me vale 20 Dele Dele con todo Dele con todo Yo pensé que caída al hilo Lo ibas a hacer Primero con golpe de gancho Golpe de gancho Solo Todas deprimentes Esas son de las pantallas Normales Sí Pero igual Yo pensé que no me iba a dar nada Sí Por la canción Como un jefecito Normal Así Ya vos matando Una cucaracha Ahí está Vos matando Una cucaracha Toda fea Gigante Uy Hacían debajo ¿Quién? Ah pero no No están No están No están Ya te queda A comparación Con lo que nos hacía Miguel Siento bien fácil Esto No sé por qué Sí Le va a hacer Montapuerto Sí Otro monta Monta Dragón Tío ¡Ha! ¡Giriria! Dice ¡Vamos luego! ¡Wii! 92 Pero algo en nada Sí, algo en nada ¡Ha! ¡Uy! ¡Bichuicidio! 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 ¡Ay dios! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ese! ¡Ay! ¡Ese aguanta! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡No, ripa a curar! ¡Va! ¡Ah la perrica! ¡Desgraciado, mano! ¡Qué chinga! ¿Qué le vas a hacer? Meteorito Segadora Segadora Que le duela Justo en el páncreas ¡Hater! ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Uy! Cuidadito con ese esquive ¡Desgraciado! ¡Sabe! ¡Vale! ¡A curar, boy! ¡Uy! ¡Cerquita, cerquita! ¡Vale como a curar, boy! Ya no me dejó No me dejaste Ahí está, recuperar Dale, recuperar todo De un solo, dulzor No, pues sí Creo que le dé bastante No me acuerdo Si tiene buena magia ¿No, ripo? No, tiene mucho Pero si, de verdad Abunda un poquito ¿Ah? ¡Como soy! ¡Plan! Soy ¡Uy! ¡Uy! Después de que ya nos curamos Para notar Nos hace esas cosas Va a tener que usar la de este ¡Uy! Va a tener que usar la de este ¡Dale! ¡Apreciado! ¡Ya te va a ir! ¡Y tío! ¡Muy esta con luz sagrada! ¡No! ¡Nada! ¡Caída libre! ¡Hoy sí! ¡Aplastada! ¡Aplastada! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡229 le bajó! ¡Ya moriste! ¡Ay! ¡Biera estado épico! ¡Biera muerto! ¡Vale! ¡Visiteme! ¡No! ¡Por qué son tan... ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Visiteme! ¡Abalazada! 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 ¿Por qué no la aplastaste más con la pata? ¡Con el pie! ¡Oh! ¡Estoy chita! ¡Mira! ¡Mira! Dieron más, ¿ver? ¡Sí! ¡Aloto! ¡1311! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡1411! ¡No! ¡No nada bien! Bueno, Magia le da! ¡17p! ¡Está bueno! ¡Ya llegó a la... Mira, ya llegó al Finlix, we! ¡Pues sí! ¡A las 300, we! ¡Joderas! ¡Te va a subir la defensa! Bueno, no fue tan difícil que digamos. No fue difícil. ¡El panzazo! ¡El panzazo! A ver... Y cápsulas, un poquito de cápsulas para los amigos. Sí, recupero. ¡Mira, le faltó una! ¡Ah! ¿Qué tal hablando? Ahí está la pastilla, le querés echar. Pues sí... ¡A pastillazos! Que va a gastar más de lo que... ¿Cuántas aspirinas, vos? Pues sí. ¿Qué le vas a quitar? No, ponerle. Pues sí, le puedo poner un... Es que... Ah, sí, es cierto. Ya hay una abertura más. No. No, pilas fuego no. Erupción tampoco. No, pone... ¡Boma, Magma, debería de ponerle! ¡Plato aéreo! ¡Ah, va, plato aéreo! Ok, hay uno ahí. Ponérsela. Ah... Ya... Ya ayuda en algo. Ah, sí, también él va. Muy bien. ¡Ay, mira qué! ¿Dónde se la dieron, hombre? Se ve igual que hay que le ponga ahí. ¡Qué rico! Se ve eso. Espérate, ¿qué le puedo remover eso? Me, 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 me... ¿Qué le pongo una de ahí? Sanarto, ya tiene la ayuda a Aéreo. Baja, vamos a ver. Pero fuego, infierno, infierno, ya tiene. Golpe futón, meteoro, lluvia, meteo. Dale. Que se sienta, va. Que le duela. Bueno, ese le va a servir más para Grovik, va. Más, más, más que todo. ¿Cuál es el de medio? El de medio creo que es el del cofre. No me acuerdo yo. No, pues no. No, ¿qué te dije? Pero hay un cofre por ahí, parece. ¿Pero qué dice? Te digo que soy inocente. Va, que no he visto la reja para escapar ahí, es más. El cofre... Ahí anda. Vamos a ver si hay un cofre. Es que no me acuerdo cuál es. Yo recuerdo que había un cofre, vos. No hay nada por aquí. Si es que me he confundido. ¿Quién es allá en la otra? Ah, allá en... En el otro tiempo, decís. Quizás. Sí, porque yo me... ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Ah, no, ese debe ser a vos. Echudo de menos el olor del mar. Hay algo aquí debajo. ¿Hay alguien ahí? Sí, estoy aquí. Empuja. ¡Uf! Me cansé, joven. O sea, que bien se podía ir por ahí. Es que le tenía miedo a las cucarachas, por eso quizás. Que me parta un rayo, Lins. Cálmate. ¿De verdad piensas que Lins estaría aquí? Si estás ante mis ojos, ¿no lo ves? No es Lins. El alma de Serge habita en su cuerpo. Oye, qué profundo. ¡Me tomas el pelo! Aunque Lins no estaría por aquí. Os agradezco que hayáis venido a salvarme. Creo que os debo una. Gracias, gracias. No hemos venido aquí para salvar a verte. Hemos venido para salvar a la hija del General Viper. O sea, que te podés quedar ahí si querés. De todas formas, me habéis salvado. Dejadme que os ayude. ¿Sabes dónde puede encontrarse la hija del General Viper? Y según él no va más a dejar salir. Se han llevado a una chica a la sala de tortura. Pobrecita. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Aquí está la llave de la prisión. Oh, genial. Vale, gracias, gracias. Abrimos. Voy a liberar a los demás. Liberar a los demás y a escapar de este sitio. ¡Buena suerte! ¡Good luck! ¡Perrotemar! Imagínate lo que le están haciendo a la pobre, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estamos? Vas a ir a ver si... Ah, ahí está el save. Ya tenemos 35. Este es rapidito. Déjame, pues. Déjame, yo confío en el corazón de las cartas. ¿Cuál cartas? Las cartas imaginatorias. O las cartas del Royal. Las del Royal, ¿qué? O las de lluvio. ¡Déjate grabar! Que no se deja grabar. Y bueno, pues, vamos a tener una dulce batalla ahorita con un personaje muy diferente a todos los demás. Muy happy. Pero no, aquí no. Aquí vamos a entrar a ver a la... A la señorita Rivel. Oficial de porre. Nuestra arma secreta es el cocinero infernal. No, no era así. Tú eres el cocinero, Horch. ¿Qué le habéis hecho? Le hicimos comer algunas semillas de cuadrupedos de los pantanos hidra, dice. Tienen el poder de liberar el lado oscuro de quien las come. Luego, hacemos sonar una campana especial. Y aquí está el resultado del cocinero infernal, Horcha. ¡Qué horrible! Pobre Horcha, pobre. Necesitamos que robara la lágrima de dragón en Good Dog. Aunque él no tiene ni la menor idea de lo que hizo, dice. Ahora, preparaos. ¿Quién sabe lo que va a hacer este loco? ¡No! Vaya, vaya. ¿Qué está pasando? ¡Dama Rivel! ¡He venido a salvarla! ¡Puchica! Señor Lynx. ¿Qué hace aquí, dice? En realidad, este hombre no es Lynx. ¿Qué? Es demasiado largo de explicar, dice. Venimos a liberar a la dama Rivel, que no era Norris. Ah, no. Que no era Norris el que estaba hablando. Ahí salió Norris. Ah, pues. ¡Chá, chá, chá! Ah, no metas las narices en el horno cuando estoy cocinando, dice. Chá, hace un split y dos ingredientes para mi chapa. Que comience la pelea, dice. Para, ta, ta. Ya vengo, joven. Ahorita encárguese que tocan la puerta. Encárguese, apurate, pues. No es lejable, pero no va a tocar la puerta. ¿Y de dónde, uh? Vamos a echarle un montón de cochitas, chá. Ah, basura. ¡Muere! Vamos a hacer panzazos otra vez, po. Va, pues. Va, no sé. Va, que si no me equivoco, creo que este sería el último enemigo, ¿verdad? Sí. Va, porque Grovik sería en el otro capítulo, ¿verdad? Sí. Sí, porque demasiado largo, joven. ¡Hue, puya! No, pero creo que no te van a dejar, no te van a dejar salir. Joven, yo no creí que fuera tan cruel haciéndole Free Fall todavía. Ya, de chonga. Mabe, uve. Yo pensé que le ibas a tomar con calma, pobrecito. Mabe, tu rayito. El rayito, tío. El rayito en espiral. ¡Wiii! Es justo en el cerebro. Y me vale chonga más. Uy. Más. Bola a fuego. ¡Ah! Así es, ángel. Así es. Yo no es nada. Ni le vamos a dejar casi. Bueno, está en el nombre. No es nada, vos. No, pero tenemos el monta. El monta puerco. Pues sí, un sol. Vaya, vaya, ¿qué está pasando? Mabe, yo te va, pues. Muy bien, muy bien. Mabe. Vuela. Y este mal tiene bien poquita defensa en el loco. Sí. Es que si le baja bastante o los poderes le calan bastantes. La magia. La magia. Sartenazo. Ay, él está copiando a la lina. Sí, no es de allá también. Ves, si le está copiando a la lina. Pero y como yo soy un chico malo. Golpe gancho. Golpe gancho. 135 le bajas. Y como aquel está débil, lo vamos a curar. Ah, huevo eso. Purecito, purecito, Link. Curados. Curados. Más uno. Curados más uno. Sería curatrés. Ajá, curatrés sería. Porque hay dos más uno. Gracias. Está bueno, 160. Uy, Degras. Más que ocupaste, pila de fuego. No, y al pobre. Lo quiere cocinar también, dice. Este es quichito. Uy, 20. ¿Qué le vas a hacer? Electrorayos. Hoy sí lo agarras con calma. No tenía para hacer lo otro. Sí, es cierto. Tenía que ahorrar espacio. Vaya, veo. Y sí, veo. Tómenla, bechingo. Vaya. Uy. Hola, el pobre. ¿Cómo le das artenazo? ¡Vuela, Rambu y más dos todavía! Pues sí. Qué hermoso se ve eso. El sello de Oricalcos. Qué hermoso se ve, Dios. ¡Vuela, oh! ¿Va el panzazo? ¡Vuela, sí que lo robiste! Pues sí, vale, chunga. Erupción, no, rayo solar. No, claro. Relámpago, relámpago mortal. Solo. ¡Vuela, Rambu. Pero es que esa luz, esa All-in-Line sí es hermosa, oh. Y todavía tiene. Precio a vida, se va a subir la... Se va a subir. ¿Cuánto se va a dar? No, no, fue. ¿Puedo volver a alguien, un poquito? ¿Puedo tener un poquito? ¡Ay, Dios! Da pena esa cura que tiene, oh. ¡Uy, ole! Infierno. O lluvia meteo. ¿Cuál? Rayo hielo. Rayo hielo. ¡Oh! Y lo congelapos. No, hay que ganar que se congelaran. ¡También me congelo yo! Pues sí. ¡También me congelo yo! ¡Ah, huevo! ¡Oh! Pobrecito. Es que las sartenas son de él, más que un golpe físico, tío. Sí. ¿Qué le vas a hacer de lámpara también? Sí, va a tener buena malla. Ya vi que tenés compasión porque le hubieras hecho feroces gatos, tío. Los gatos fieros, fíjate. ¡220! ¿Pero te dije que para qué le iba a hacer gatos fieros? Es cierto, eso fue una buena opción, diría yo. ¡Bola a fuego! ¡Bola a fuego! ¡Mira esa bola a fuego! ¡Ay, sí, me dolió! ¡Ay, sí, qué dolor! ¡Va a llegar al combate! Fíjate que no te has dado cuenta que desde que peleamos con Miguel ya nos ha sentido la gran presión así del enemigo. Porque está con tapas con Miguel, es que con Miguel... Es que esa es la presión de todo. Es que la presión de que te vaya a matar un personaje, eso sí, pero eso sí era grave. ¡Uy! ¡Uy! Pero esa era... ¡A la polla! ¡Bagre y está en uno! Este ya va para Facebook, lo siento. ¡Bagre! ¡Te tocó, te tocó! ¡No, pero vean! ¡Está en uno y falla uno! ¡Y falla todavía! ¡Vaya, está en la otra estrellita! ¡Gracias, gracias! ¡6 y 1! ¡Vaya! ¡Ya le dieron uno y está en uno y está en uno! ¡Gracias! ¡A adelante está muy bien, está bien! ¡Muy bueno! ¡Demasiado! No me dio botín, pero... ¡Ah, es cierto! ¡Ahí está la líder! ¡Señor Lynx! ¡Ha perdido la cabeza! ¡Oh! ¡Vamos a buscar a Groby! ¡Ya te dije que él no es Lynx! ¡Basí le había dicho! ¡Chá! ¡Tengo la sensación de haber hecho algo terrible! ¡Qué habré hecho! ¡Descubrieron mi punta débil, la glotonería y me utilizaron! ¡Necesito más disciplina! ¡No me más! ¡Quiero confesados por lo que he hecho! ¡Si me lleváis con ustedes, les ayudaré bien! ¡Bueno! ¡Véngase con nosotros la familia aquí de Crono! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la familia de Serga, perdón! ¡Porcha! ¡Ya aquí invitamos a ninguno! ¡No me hay dejado que... ¡Mira! ¡Aquí está mi otro equipo! Joven, él nos va a preparar la comida ¡Por eso! ¡Aquí está mi otro equipo! ¿Ves? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Méteme otro equipo! ¡Este es el otro que estabas diciendo! ¡Ah, ya! ¡Este es el otro que llevo! ¡Oh, perfecto! ¡Al fin rescatamos a la Riders, Dios! ¡Al fin! ¡Ven y no vamos a salir de aquí, de gracia! ¿Qué es? ¡No, no salimos! ¿Ves? ¡No podés! ¡Y seguimos! ¡Yo me encargaré de... ¡Ah, no sé si eso puedo! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ah, es que ya la acostumbró, joven! Yo me cargué de que Riegel salga del lugar de forma segura. Nosotros no salimos todavía espada. Y entonces, ¿cómo hacemos para cortar? ¡No, para grabar tampoco! ¿Y cómo hacemos? Aquí ha seguido todo. Por favor, distraer a los soldados mientras huimos. Entonces... Y no podemos irnos por la parte de la Marci. ¡Nada, me gusta! ¡Ah, me gustaría mostraros mi agradecimiento de todo corazón! Dice... Me dirigiré a la mansión guarda del ermitaño para cuidar de mi padre. ¡Ah, huevo! Es cierto, por favor, pasad por ahí cuando puedas. Cuatro. No te preocupes. Me aseguraré de aniquilar a todos los bufones de porres. Gracias, gracias, Carlos. ¿Qué piensas hacer cuando todo esto haya acabado? Volveré a mi... Volveré aquí. ¡Uy, no, no! ¡Bierda, rofesión! ¿Por qué no te unes a nosotros? Oye, ¿por qué no te unes? Gracias. Me siento honrado. Pero como soldado del ejército del poder, no puedo abandonar a mi país ni a mi hombre. Sería muy raro. Estaré bien, gracias. Voy a como se habla, yo te lo hago. ¡Ja! Le hace. Que tengas muy buena suerte. Bueno, pues, a salir se ha dicho. Cuando tengas oportunidad, te ruego que vengas a verme otra vez, Norris. Hay algo que desearía entregarte. Buena suerte. Entonces, vos lo que estás diciendo es que después de matar a Groby va a ser... Sí, porque ahí te lo puedes salir. Madre mía, tío. Te vas a apresurarnos. Ya me afligiste. No, en serio. ¿Crees que sea rápido matarlo? Yo creo que... Pero lo demás que... Ahí está, no puedes, porque tienes que irte arriba por huevo. Ay, entonces, ¿qué sugerís? Te vas a seguir. Si por huevo tienes que irte arriba. No puedes. Allá no puedes grabar. No puedes irte en la... Anda, ve, anda, ve, anda, veía. Pero cuidado, cuidado con las boladas. Vale. A ver si está... Ve, no poder. Y ahí no. Madre mía, tío. No poder. Y bueno, ya terminamos, sí. No fue tan larga la pelea, pero bueno, aquí vamos a tener que terminar, ya que se va a hacer demasiado largo y ni siquiera hay un save cerca, así por cierto. Así que esta parte va a ser de dos partes. Sí, amigo. Este video va de dos partes. Sí, esta va a ser la infiltración de Vyperman. ¿Ahora para salir? Para salir va a ser lo único, pero bueno, aquí nos vamos a despedir de nosotros. Espero que les haya gustado la parte, sí, y que nos apoyen con like, que se suscriban y que se suscriban al canal de... Exacto, cabal, bueno, pues. Y aquí nos despedimos, espero que no vaya a ser muy difícil ya la otra parte, porque está difícil, sí. Bueno, pues, adiós, amigos. Adiós. Dale. Bueno, empezar la otra. Adiós. 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 Adiós.